Bienvenido a nuestra aula virtual. Hoy te contaré un cuento que se llama ¿Cuál es el mejor regalo de Navidad? Eras una vez en un pueblo muy lejano llamado La Espiga que vivían dos familias. En una de las familias vivía Francisco, su familia tenía mucho dinero, y en la otra vivía Juan, su familia no tenía mucho dinero. Ambos niños jugaban en ocasiones juntos. Un día Francisco estaba en su sala, muy pensativo, pensando en qué juguetes podía pedir para Navidad, cómo podía hacer su lista de juguetes. Francisco caminaba de un lado a otro de la sala pensando en todos los juguetes nuevos que había en el centro comercial, los que había visto en la televisión, los que había visto en internet e incluso los que él se imaginaba. Lo primero que se le ocurrió fue pedir un carrito de control para poder jugar con él por toda la casa y poder presumirlo en su escuela. Estaba imaginando a dónde lo podía jugar y todo lo que podría hacer cuando de pronto se acordó que ya tenía un carrito de control que le habían regalado en su cumpleaños, así que lo quitó de su lista. Pensó en varios juguetes que no tenía. Toda la mañana y tarde de ese día se la pasó pensando y escribiendo todos los regalos que él quería. Ya había escrito 15 regalos que pediría para Navidad. En la noche llegó a su papá de Francisco. Su papá se llama Eduardo. Él vio muy entretenido a su hijo escribiendo, así que se acercó a él para ver qué escribía y al ver la lista de 15 regalos se sorprendió mucho y le preguntó que por qué estaba pidiendo tantos regalos, a lo que Francisco le respondió que la importancia de la Navidad eran los regalos. Su papá no podía creer lo que su hijo decía. ¿Cómo es que su hijo piensa que la Navidad sólo es importante por los regalos? ¿Cómo puede ser posible que sólo le interese tener regalos? Así que le dijo, hijo, lo importante en la Navidad es el amor, es valorar lo bueno que te ha pasado en este año, estar con tu familia, reflexionar acerca de lo incorrecto de nuestras acciones durante el año, poder disfrutar, sonreír y compartir las fechas en unión de quienes quieres y quienes te quieren, como tu familia o tus amigos. Es una época para reflexionar, valorar, dar y recibir mucho amor, respeto y solidaridad. Los regalos no son tan importantes como tú piensas. Francisco estaba un poco enojado y confundido por lo que su papá la acababa de decir y sólo pensaba, ¿cómo es que lo importante no son los regalos? ¿Será cierto que es más importante convivir con la familia que jugar con todos esos regalos nuevos? ¿Cuándo fue la última vez que jugué junto con mi familia? En época navideña, ¿debería reflexionar acerca de las malas acciones que tuve durante el año? ¿Este año, en lugar de presumir mis regalos, los debería compartir? Pensando en todo lo que le había dicho su papá, decidió hacer nuevamente su lista de regalos, pero esta vez siguiendo los consejos de su papá, por lo que ahora redujo su lista de regalos a sólo cuatro regalos, los cuales eran un oso de peluche, una bicicleta azul, un juego de ajedrez y un rompecabezas. A la mañana siguiente, Francisco corrió a ver sus regalos que le habían llegado. Estaba feliz porque sí había recibido cuatro regalos, aunque no sabía si los regalos eran los que él había pedido. Aún así, estaba emocionado porque ya quería ver sus regalos, aunque no mucho porque no era la cantidad que había pensado en un inicio. Pero en ese momento llegó su papá y le dijo que aún no abriera sus regalos, que primero quería que dieran un paseo juntos. Francisco, aunque estaba un poco confundido porque no le dejó abrir sus regalos, accedió a salir a dar un paseo con su papá, porque recordó lo que había dicho su papá, que lo importante de estas fechas es pasar el tiempo con quienes quieres. Eduardo y su hijo Francisco caminaron por la pequeña ciudad en la que vivían, admirando la naturaleza, mientras el papá de Francisco le contaba cuáles habían sido los juguetes que él recibió en diciembre cuando era niño. Le contó muchas historias de cómo jugaba con sus juguetes, sus amigos y su familia y le decía lo mucho que lo quería. Antes de entrar a su casa, Eduardo le dijo a su hijo que hicieran una última parada, pasando por la casa que estaba a un lado. Francisco y su papá se asomaron por la ventana de la casa de Juan. Su papá le dijo, observa a Juan, sólo le trajeron un regalo. Francisco pensaba que Juan se iba a poner muy triste por sólo recibir un regalo, cuando de pronto vieron a Juan correr hacia su arbolito de navidad. Vieron su cara de felicidad y lo escucharon gritar emocionado de que había recibido un regalo. Francisco no podía entender cómo es que se emocionaba tanto si sólo era un regalo. Llegaron los papás de Juan y estaban muy contentos por ver a su hijo tan feliz. Juan abrió su regalo y le dijo a sus papás, ¡Genial! Es un juego para que podamos jugar los tres. ¡Qué emoción! Papás, ya quiero que lo juguemos. Francisco y su papá se fueron a su casa. Antes de entrar a la casa, su papá le dijo, ¿Viste cómo Juan no recibió muchos regalos y aún así estaba muy feliz? Como te dije, lo importante no es la cantidad de regalos, ni lo mucho o poco que cuesten. Es el valor que tú les des, es la felicidad que puedas sentir cuando los tienes y lo mucho que los puedas apreciar. Después de estas palabras de papá, Francisco entró a su casa, muy apresurado comenzó a abrir los regalos, mientras sus papás preparaban el desayuno. Y entonces comenzó a seleccionar qué juguetes podría ocupar para jugar con sus papás, con sus amigos y también qué podría compartir o jugar con su vecino Juan. Así que Francisco eligió el ajedrez para poder jugar con sus papás. Rápidamente, Francisco salió a buscar a Juan y ambos se mostraron sus nuevos juegos. Asimismo, jugaron un rato y acordaron jugar juntos otro día. A partir de ese día, Francisco entendió el verdadero sentido de la Navidad, que es el amor que sientes por tu familia, el poder convivir con ellos, compartir buenos momentos, tener amigos y familia con los cuales disfrutar los días, jugar y sonreír. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que te haya gustado mucho.